De pecho Ortemán, sigue Ortemán, protegiendo antes de Erle González Ortemán utilizando el cuerpo, Ortemán manejando la pelota, metió para Biancucci, gran jugada, tiró ¡Gooooooool! ¡Gooooool! De Olimpia, 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 Olimpia Maxi Diankucci, Ortemán, metió una pelota fabulosa Diankucci la acomodó con el cuerpo y le pegó cruzado abajo Enloquece el público franqueado en el defensor del Chaco Se celebra en todo el país Olimpia se reencuentra con la gloria El más mimado, el más ganador del fútbol paraguayo Está festejando tempraneramente su título número 39 Biancucci, la gran definición Olimpia 1, Rufio y un 0 Es que es como para gritar este gol, una obra de arte fabulosa Iniciada por Ortemán que toma una pelota por la izquierda Que no suele ser su título habitual Pero desde allí lanza el balón A un Biancucci que arranca correctamente habilitado Para contra el pecho y define Antes que baje mucho la pelota con la pierna izquierda Excelente la definición Otro